¿Qué es la propuesta para que pase por una hora o deje de pasar por la otra a una empresa multinacional, una empresa mundial que mueve tantos millones de dólares? Pues bueno, estoy seguro que la respuesta va a ser, oye, yo concesioné del gobierno federal las vías del tren y nunca existió en mi contrato de concesión un horario porque esto me haría perder mucho dinero. Por lo tanto, Kansas City concesionó las vías del tren como están y si existe la presión o la necesidad por logística de mover las vías del tren o sacar patios de maniobras o construir un periférico ferroviario, sería responsabilidad del gobierno federal, particularmente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, exigirle a la concesionaria que invierta en mover sus patios de maniobras o que invierta una cantidad multimillonaria, pues bueno, está fuera de lugar a mi juicio. Tenemos ocho años con un recurso depositado por Kansas City que debe ser destinado a un propósito particular. No hay la libertad de, ahí les dejo el dinero, hagan ustedes lo que quieran. El convenio con Kansas City marca que ese dinero debe ser utilizado para un puente. Por lo tanto, no tenemos gran flexibilidad para aplicarlo a algún otro tema. Gracias por ver el video.